...annuncios que van a derogar la ley de Quileres, y nosotros, acabo de hablar con uno de los abogados nuestros, esperar a ver qué decisión van a tomar, y en el caso de ser necesario, presentaremos un amparo. Hay que analizarlo de qué manera, porque un decreto se va a hacer por decreto, tiene que pasar por la Cámara de Diputados o de Senadores para corroborar ese decreto, y además no se pueden firmar contratos en moneda extranjera, ¿no? No es un derecho constitucional, tenemos una moneda nacional que es un peso. Bien. En este sentido, ¿están recibiendo, bueno, algunas quejas de los inquilinos, que estén avisando, bueno, de este tipo de maniobras? Sí, todos los días. Es una constante. Es un... ¿Cómo te puedo definirlo en pocas palabras? Pero hay una decepción, hay un miedo, hay... La verdad es que es algo muy difícil de comentarlo en pocas palabras, pero hay una angustia tan grande, porque acá no estamos hablando de algo secundario, estamos hablando de un techo donde vivir. Y cuando está en peligro eso, aunque no sea propio, está en peligro tal vez por su situación de pago, porque no te alcanzo, porque tener que salir a buscar y no hay... La gente está muy preocupada y además, por el otro lado, también angustiada, porque se ve que se insiste ahora también, no solo con derogar la ley, sino a la posibilidad de que no te puedas ni manifestar por miedo, ¿no? Hay un miedo también, una angustia mezclada con miedo, que es muy preocupante, más teniendo en cuenta los gobiernos que recién acaba de asumir, cuando se generó expectativas como cualquier inicio de gobierno y hoy las expectativas están muy por debajo de la realidad que supuestamente iba a suceder, ¿no? Que iba a pagar la casa, que iba a pagar...